Shalom, estimados amigos. Esta semana, Perashah Bajra, las siete primeras Makot, planas, con las cuales Akadosh Baruch Hu va a liberarnos con mano fuerte de la esclavitud, del yugo de los Mitzri. Dice el Jehová Jamin que cada uno de nosotros tiene un paro dentro de sí, que viene a colocar excusas, viene a colocar escollos en la realización de las mitzvot. Siempre tenemos un argumento, siempre tenemos una excusa para no realizar las mitzvot, hace mucho frío o hace mucho calor. Viene el faraón y le coloca a Moshe, enviado por Akadosh Baruch Hu, todo tipo de problemas, situaciones para dejar ir al pueblo de Israel. Deja salir a mi pueblo para que me sirva, deja fluir tu Neshama, deja fluir tu lado espiritual para conectarte con Boreolam. No escuchar a las excusas, no escuchar los argumentos que nos coloca el Yetzir Ará para no cumplir con nuestro deber de amar y servir al Todopoderoso. Hacer un lado al paro que tenemos cada uno de nosotros. Escuchar al Moshe Rabeno que tenemos cada uno de nosotros, a nuestro Yetzir Ará. Deja salir a mi pueblo, deja salir, fluir a la Neshama para poder servir cada día mejor a Boreolam. Y que prontamente veamos la redención completa del pueblo de Israel, todos junto al Mashiach en Yerushalayim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!